Música Tercer bloque de desafío empresario, ahora hablamos de los diferentes programas que desarrolla el Centro PYME en la provincia de Neuquén en pos de mejorar la competitividad del sector empresario, también de encontrar una mejor ubicación para estos dentro del mercado interno como también aquellos productos que tengan una salida internacional. Música Bueno, estuvimos participando del panel que hablaba sobre todo de la inserción de las economías regionales en el comercio internacional nosotros como agencia de desarrollo económico venimos acompañando en la gestión y en la promoción de iniciativas por parte de los distintos sectores productivos de la provincia principalmente se estuvo comentando el caso de cerezas y también con otros sectores que tienen que ver con el tema frutícola y demás que son las actividades que hacemos de manera corriente con todos los referendentes sectoriales para promover en el caso que existe una oportunidad la posibilidad de poder exportar y colocar los productos en el exterior. Nuestra apuesta es aprovechar el desarrollo no convencional de estos que tenemos precios que van a acompañar y van a promover la actividad hasta por lo menos el 2021 para que las empresas locales puedan incorporarse dentro de este circuito puedan desarrollar tecnología y conocimiento que después sean capaces de poder ofrecer dentro de otros países de la región en el caso Ecuador, Colombia, México, cuando empiecen a desarrollar también los proyectos no convencionales porque sabemos que es una tecnología que tarde o temprano se va imponiendo y nosotros tenemos una ventaja porque fuera de América del Norte el principal desarrollo está siendo acá en Neuquén nosotros tenemos un monitoreo que hacemos a partir de la información que declaran las empresas en la dirección provincial de rentas es decir, porque tienen actividad acá y tributan localmente y tenemos identificadas unas 600 empresas seguramente hayan algunas más que por ahí no están radicadas acá en la provincia o no tienen todavía declarado acá en la provincia que puedan estar trabajando pero el grueso principalmente es ese, de cantidad de empresas así que hay que sumarle también obviamente a las operadoras y también a las empresas que prestan servicios que son empresas multinacionales también te puede generar asimetrías con otras actividades económicas y nuestra misión es poder desarrollar el resto de las actividades nosotros tenemos que lograr una matriz productiva más diversificada para eso es clave que estemos acompañando cada uno del resto de los sectores por cierto que toda la actividad hidrocarburífera está enfocada hoy en el resultado que puede tener el desarrollo de Vaca Muerta pero también la provincia busca diversificar la matriz productiva para encontrar desarrollo en otros sectores de nuestra región digamos, el sector de petróleo y gas hoy cuenta con condiciones son favorables hay precio, hay inversión, están operando y se están instalando en la provincia casi todas las empresas grandes a nivel internacional que eso nos posiciona me parece que el desafío está en cómo el gobierno puede aprovechar estos recursos que va a generar el gas para poder desarrollar y hacer competitivas y eficientes y las actividades productivas que nos va a permitir que podamos transformar inversiones en recursos no renovables en renovables es un sector que tiene por lo menos 50 años de historia muy arraigado acá a nivel local nosotros queremos continuar, de hecho este año se presentó en la legislatura un proyecto de ley que viene avanzando en comisión para poder utilizar fondos provinciales para seguir promoviendo la actividad frutícola hay aspectos, temas sanitarios muy importantes de calidad también muy importantes para ir mejorando y poder estar produciendo hoy por lo menos o llegar a producir en las mismas condiciones que hacen los mercados el caso Chile que son los mercados o por lo menos los sistemas productivos a los cuales nosotros nos comparamos para poder llegar a ser así eficientes Así llegamos al final de esta edición de Desafío Empresario como siempre gracias por estar junto a nosotros el próximo sábado 13.30 nos reencontramos siempre acá en la pantalla de Canal 10 y le recordamos que también compartimos el contenido de este programa en diferentes redes sociales Muchas gracias, hasta nuestro próximo encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!